Está conmigo Rogelio Noriega Aguilar, empresario del ramo mueblero de oficina y que cumplió estos días 50 años de estar en la Canaco Servitur y pues lo invité para que nos platique la evolución del comercio en Aguascalientes de 50 años para acá. A mí me ha tocado ver parte de esa evolución porque recuerdo cuando era niño y veía una casa de vidrio y hoy veo un Liverpool, un Sears, una Altaria y un no sé cuántos más. Entonces yo me imagino que ha de haber cambios en esto. ¿O no, Rogelio? Buenos días, bienvenido. Gracias Beto, gracias por recibirme en tu espacio. Efectivamente ha habido muchos cambios en 50 años que yo entré a trabajar a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo ahora. Ha habido muchos cambios. Realmente se contaban con los dedos de las manos las calles importantes de la ciudad de Aguascalientes. ¿Cuáles eran las calles comerciales de hace 50 años en Aguascalientes? Mira, las más comerciales eran la calle Juárez, la 5 de mayo, la calle de José María Chávez, la calle, lo que era el mercado Terán, lo que era el mercado que le llevaban de los huaraches. Entonces, realmente eran pocas, la calle Madero desde luego. Ah, te iba a preguntar por Madero. Era la principal. ¿Te acuerdas la expresión, eso ya es más reciente, no hace 50, ir a maderear? Ir a maderear es de aquellos tiempos. ¿También? ¿De hace 50? Yo pensé que era de hace 40. No, ir a maderear, quizá hace 40 años, pero también ya hace bastante tiempo. ¿En qué consiste ir a maderear? Porque una tía mía me llevaba de niño de chaperón para acompañarla. Ibas al Pareán y ibas a maderear, pues ir a dar la vuelta a la calle Madero. Y la gente daba unos a pie y otros en coche, a dar 20 vueltas. Bien lavado su coche o en su bicicleta, con los rines bien brillosos. Iba uno a dar la vuelta a la calle Madero y al Pareán, ¿no? Si te acuerdas de aquella nevería que había en la esquina del Pareán, en la nevería de El Salvador y La Reina, algo así. El Pareán, pues era el centro. Había cines en la calle Madero. Yo recuerdo el cine. Había el cine Encanto. El Encanto. El Rex y el Encanto. El Rex estaba el 5 de mayo. El Colonial, en la calle de Juan de Montoro y el Plaza. Así es. Si te acuerdas de Hugo. En Madero estaba la Sala París. Bueno, ¿qué es el Rex? Bueno, no el Rex, no, perdón. El Rex estaba en el 5 de mayo. Así es. 5 de mayo, Sala París. Sala París, que después debió ser un cine de porno y luego terminó cerrando. Fíjate, la calle José María Chávez, realmente dedicada casi a puras refacciones, daba hasta el puente de lo que es ahora Avenida Ayuntamiento. Hasta ahí terminaba realmente todo. Mencionaste Juárez en primer lugar de las calles comerciales y en esa calle Juárez, si mal no recuerdo, estaba la Casa de Vidrio. Estaba la Casa de Vidrio en aquellos tiempos. ¿Era el Liverpool de hace 50 años? Más o menos, más o menos. Era una tienda muy respetable, muy bonita. Hoy, ¿dónde está Tiendas El Sol? Está Tiendas El Sol, estaba Electro A.B. también, ahora está ahí una farmacia muy reconocida. Electro A.B. de don Alberto Barnolio Turalde, que fue presidente de Cámara de Comercio. Este señor López, Gustavo López. Estaba la Nueva York también. ¿Esa era de qué? ¿Como de ropa y accesorios? Era de ropa de los señores estos del Gillo. Ah. Papás, abuelos del Gillo, algo así. Correcto. Este, gente taurina de Aguascalientes. Sí, ¿cómo no? Oye, ¿y siempre los comercios en Aguascalientes han cerrado de dos a cuatro para ir a comer? Prácticamente toda la vida, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sigue la costumbre, igual que en Guadalajara, en Guadalajara también ya es muy común que la gente vaya a comer de dos a cuatro. O en Madrid, cierran los negocios para ir a hacer la siesta. Para ir a hacer la siesta. Para comer y hacer la siesta y está cerrado todo, sobre todo en el centro. Y cuando les tocan vacaciones en España, les tocan vacaciones y se van y cierran todo. Fíjate que han cambiado las cosas porque hoy encontramos en días festivos y de dos a cuatro comercios abiertos, de capital local y otros de capital foráneo, porque las necesidades de Aguascalientes cambiaron en 50 años. Han cambiado mucho, han cambiado bastante. Antes se respetaba un calendario de cierres que había y que la Cámara de Comercio lo hacía, un calendario junto con el ayuntamiento. Se respetaba, o sea, y quien quería abrir no podía. Sí, ¿y quiénes empezaron a ser los rebeldes? ¿La línea de fuego tal vez? ¿Que habría los domingos? ¿Que habría en horas que otros no habrían? Bueno, la línea de fuego siempre ha abierto los domingos. Es una alternativa extraordinaria si se te rompió la tubería y es domingo y no tienes un local abierto, pues vas ahí. La gente va y busca y ahí todo tipo de, ahí te encuentras todo tipo de cosas, ¿no? Y ya sea usadas o nuevas, entonces. Exacto. Es una alternativa buena. Hoy está Home Depot, por ejemplo. Hoy está Home Depot, están otros negocios dedicados al ramo de refacciones, que realmente, pues, los tiempos han cambiado. Ya los centros comerciales, pues, abren desde las nueve de la mañana a las diez de la noche, todo el día. ¿Y eso es bueno para la economía de una localidad? Eso es bueno, esos cambios han sido fabulosos. Realmente yo pienso que eso favorece mucho al público en general. ¿Cuántos afiliados tenía Canaco hace 50 años? ¿Cuántos tiene hoy? Mira, hace 50 años Canaco tenía algo así como 1,800 comercios. Siempre ha sido una de las cámaras más importantes de Aguascalientes. Y, de hecho, fue la primera cámara que hubo, era Cámara de Comercio e Industria Agricultura de Aguascalientes. ¡Wow! Así era la cámara antes de que se reformaran los estatutos y la ley de cámaras de comercio. ¿Y hoy cuántos afiliados tiene? Ahorita, fíjate que, desgraciadamente, después de la pandemia ha habido problemas y realmente no estoy muy seguro, pero debe andar sobre unos 3,200, 3,500 socios. Casi el doble de los que tuvieron hace 50 años. Sí, pero llegamos a tener 6,000 socios. Llegamos a tener 6,000 socios antes de que la ley de cámaras de comercio se modificara y no fuera obligatorio el afiliarse a una cámara. Aunque nunca, realmente nunca se ha respetado eso, pero sí era obligatorio. ¿Cuántos años tiene la Canaco? La Canaco tiene 115 años. Fue fundada el 6 de octubre de 1906 por el profesor Daniel Cervantes García, un ferretero de buen renombre. ¿Y el sector de muebles de oficina lo tienes tú desde hace 50 o es más reciente? Yo me dedico al ramo de muebles de oficina desde hace 41 años. Ya, ahí es donde nos conocimos ya cuando yo creo que estabas en ese sector de muebles noriega y además presidías a lo mejor la cámara hace unos 30. No, fíjate que en la cámara de comercio, bueno, cuando yo entré a trabajar a la cámara, pues casi casi que era el office boy. Hoy, al siguiente mes de que yo entré a trabajar a la cámara, me hicieron cargo de las oficinas y de otras responsabilidades. ¿Trabajabas en ella? Trabajaba yo en la cámara de comercio, duré 11 años más o menos trabajando ahí, 10, 11 años y después ya me dedicaba al negocio de los muebles. Entonces, ¿tú aprendiste el comercio como trabajador, no porque tu padre fuera comerciante? No, 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 mi padre no se dedicó a los muebles, eso ya fue después. ¿Viste que ahí se movían cosas, negocios y que le iba bien a los que estaban en eso y dijiste, yo quiero ser como ellos? Lo que pasa que antes de que yo entrara a trabajar a la cámara de comercio, yo estuve en un negocio de muebles, donde fabricaban muebles. Un hermano mío, José de Jesús y su servidor, trabajamos en ese negocio, se llamaba Muebles Finos S.A. Y ahí aprendimos algo de muebles. Entonces, fue un sector importante para mí, después yo descubrí que era un nicho de mercado y decidimos que al poner el negocio, con lo que sabía mi hermano, con lo que yo medio sabía, pues empezamos por ahí. Qué interesante. Y tú viste crecer a muchos hombres trabajadores como tú y que se volvieron empresarios. Recuerdo haber entrevistado a don Rogelio López cuando me platica que él era empleado de una gasolinera de los Medrano en José María Chávez, donde llegaban los fuereños a cargar gasolina y a hospedarse o de paso, porque se cruzaba por el centro de Aguascalientes para seguir hacia el norte. Y ahí le pedían algunos platinos y algunas piezas de refacciones y no las había en la refacción, en la gasolinera. Y él ideó que él tenía que comprar dos o tres de estos para que cuando pasaran los viajeros, podérselos surtir. Y es su primer idea de cómo hacerse refacciones y que quien le presta precisamente para hacer su negocio, que hoy es un imperio de las refacciones, de la familia López, pues fue ese señor Medrano que era su patrón. ¿Tú viste estas historias, Rogelio? Pues esas historias se vieron, yo creo que se repitieron en muchos lados. Así es. Seguramente. Y fíjate qué casualidad que don Rogelio López López, cuando yo entré a trabajar a la Cámara de Comercio, él era presidente de la Cámara de Comercio de don Joaquín Díaz de León Gil. Y don Rogelio López López era teniendo su oficina aquí en 5 de mayo, estaba refaccionada a Rogelio, una ahí y otra en José María Chávez. Ellos me hicieron favor de firmar el oficio donde me hacían cargo de la oficina de Cámara de Comercio, don Rogelio López López. Fíjate nomás qué maravilla. Y entonces vinieron épocas, ya me mencionaste las calles de aquel entonces, luego vinieron las Américas y luego después ya, muchos años después, Colosio y otro tanto después. López Mateos también se hizo muy comercial. López Mateos fue un tiempo muy comercial. Muy comercial, cuando le ponen el camellón y le hacen en vía rápida, pues definitivamente se acaba el comercio. La época de Valentinos Disco. No, no, pues es la época de las discoteques, de Black and White. Black and White, ahí en San Marcos. Los de allá de Pisces. Charlie Brown. Charlie Brown, de Pisces. No, todo eso nos tocó vivirlo. Qué maravilla. Pues tú has visto, has vivido y sigues viviendo porque encabezas un grupo moralmente importante que sigue siendo la Canaco. Estamos de compañeros en un grupo de WhatsApp, de amigos, que convivimos mensualmente por lo menos. Y donde veo cómo tienes esa ascendencia sobre ese grupo. El presidente en turno hoy, pues es Humberto Martínez Guerra. Sin embargo, bueno, a ti te dicen la mayoría padrino, porque yo me imagino que habrás apadrinado su entrada a la Cámara. ¿Por qué te llama padrino? Pues mira, la verdad no sé decirte, nomás empezaron a decirme padrino y padrino y bueno. O por tu traje negro a rayas, que parece padrino de la mafia de Chicago o de Nueva York. Pero no creo, no recuerdo haberlo usado. Luqui Luquiano. Luqui Luquiano. Pero no, la verdad es que no sé quién. Ah, bueno, no, ya recuerdo. Everardo Martínez. Así es. Sí soy su padrino. Entonces, él me decía padrino y padrino y entonces de ahí todos empezaron a decirme padrino. Entonces, de ahí viene. Pues ahí sigues haciendo factor de cohesión, con frecuencia nos reunimos ahí en tu propiedad al sur poniente de la ciudad y es muy agradable convivir contigo y que nos compartas estos momentos que son a veces, pues, pláticas efímeras, pero condensan la historia de Aguascalientes comercial de los últimos 50 años. Eso me parece muy interesante. Hay mucho que platicar, realmente han pasado muchas historias, han pasado muchas cosas que hemos visto crecer a lo largo del tiempo y hemos visto el cambio. Qué padre, pues aquí estamos viviendo el cambio de pie y dispuestos y Dios nos presta vida a seguir haciéndolo muchos años más. Qué gusto. Gracias, Beto. Bienvenido, Rogelio. Muy agradecido. Aguilar, 50 años de estar en la Canaco.